Patagonia 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 Muy bien, ¿cómo le va? Así arrancamos una nueva edición de Noticias 7. Estamos hablando de nuestra edición número 125 de este martes 2 de octubre del año 2020. Vamos a continuar en el día de la fecha con algo más de este evento Tierra no tengas tristeza que tuvo lugar este fin de semana. Dos noches a pura música patagónica. Así que vamos a poder compartir un poco más al respecto. También tenemos información sobre un importante curso que se está dictando en nuestra localidad para guías dentro del parque. Y también a partir del 5 va a comenzar también un curso de guías idóneos 2018 que está abierto a todo público. Así que tenemos información al respecto. Tenemos nota con el disertante justamente de este curso. Así que bueno, tenemos bastante información para el día de la fecha. Desde ya en el arranque como siempre, saludando a todos ustedes, los que están a través de la pantalla de Canal 7, aquí en nuestra localidad de Gobernador Gregores, que nos sintonizan día a día. Y también saludamos a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, que no tienen la posibilidad por ahí de estar en nuestra localidad, sintonizando el televisor, sino que lo hacen a través de las redes sociales. Se informan, ¿no es cierto? Como en el Facebook, como la gente que nos sigue a través de nuestro Canal 7, Gobernador Gregores, en la página de YouTube. Y también no me quiero olvidar de aquellos que nos siguen a través de la pantalla de la televisión provincial, a través del Canal 9 Provincial. Bueno, continúa relativamente bueno el clima, por decirlo de alguna manera. Hay un poquito de sol en este caso, así que vamos a ir en búsqueda ya de la actualidad del clima por aquí, por nuestra localidad. ¿Le parece? Vamos a ver qué dice nuestra placa. Ahí tenemos, datos del tiempo en Gobernador Gregores. Está, bueno, nublado, temperatura actual de 5 grados, hay una máxima prevista de 7, con una mínima de 2 grados, y el viento 26 kilómetros en la hora. Bien, tranquilo, se podría decir el clima. Reiteramos entonces la actualidad, nublado, temperatura actual de 5 grados, y el viento de 26 kilómetros en la hora. Esperemos que se mantenga así. Recuerde que al final de nuestro Noticias 7 vamos a ver el pronóstico extendido, a ver qué va a pasar en el día de mañana aquí en el centro de la provincia. Bueno, ¿qué le parece si arrancamos con la información? Hace ya, el segundo día sería que se está realizando este curso de guías, que tiene que ver en la oportunidad, en la primera oportunidad, en estos días, tiene que ver con guías para el Parque Nacional. Hemos hablado justamente con el disertante de este curso, él es Marcelo Iñarra, que él es consultor. Pero en esta oportunidad vamos a poder compartir lo que fue el acto inaugural, el acto de apertura justamente de este curso. He visto la realización de los cursos de guías idóneos en Gobernador Gregores 2018, guías del Parque Nacional Perito Moreno, informantes turísticos de la zona centro y norte de Santa Cruz, considerando que los mismos se realizarán del 1 al 7 de octubre en la localidad de Gobernador Gregores, con presencia de profesionales de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Parque Nacional Perito Moreno y Secretaría de Turismo de la provincia de Santa Cruz. que la Municipalidad de Gobernador Gregores, a través de la Dirección de Turismo, ha tomado la decisión, en forma conjunta con entes provinciales y nacionales, de ejecutar políticas que potencien el desarrollo turístico de la región mencionada, que para que esto suceda es imprescindible capacitar personas comprometidas con la iniciativa que puedan interpretar estas acciones. En consecuencia, es fundamental realizar capacitaciones como las que hoy estamos asistiendo y que entendiendo la realidad, interpretando nuestra geografía, nuestra historia, nuestros paisajes, se va a poder cumplir con la información turística que en la actualidad se demanda. Para ellos es muy importante coordinar acciones conjuntas para capacitar a través de cursos de formaciones, que en consecuencia corresponde dictar el instrumento legal que avale lo expuesto. En consecuencia, el Intendente Municipal decreta, en el artículo primero, declarar de interés municipal la realización de los cursos de guías idóneos de Gobernador Gregores 2018 y guías de Parque Nacional Perito Moreno e informantes turísticos de la zona centro y norte de Santa Cruz. Reconocer el trabajo que realizarán los disertantes de distintos entes para la formación de agentes que sin lugar a dudas será de vital importancia para el desarrollo turístico de la región. A entregar copia del presente decreto a la Intendencia de Parque Nacional Perito Moreno y a la Dirección de Turismo Municipal. Y refrendan el presente decreto los señores secretarios de este Ejecutivo. Tomen conocimiento las dependencias municipales que correspondan. Comunique, se registre, sí, cumplido, archivese. Firma Héctor Ariel Vidal, Intendente de Gobernador Gregores. Y refrenda el señor Secretario de Gobierno, Óscar Horacio Fernández. La señora Secretaria de Hacienda, Rosa María Figueroa. Y el señor Secretario de Deportes, Turismo y Natatorio, Ángel Imael Pérez. El Poder Legislativo de la Provincia de Santa Cruz resuelve en su artículo primero declarar de interés provincial y turístico el curso para guías de Parques Nacional Perito Moreno y guía idóneos, Gobernador Gregores, 2018, a llevarse a cabo en el auditorio de Parques Nacionales desde el 1 al 7 de octubre del corriente año en la localidad de Gobernador Gregores. En el artículo segundo destacar a los capacitadores Soledad Araneda, Silvia Espinosa, Marcelo Iñarra Iraegui, Daniel Testoni, Pedro Tiberi, Natalia Villanueva y Laura Rivera. En el artículo tercero reconocer la participación de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral de Parques Nacionales Perito Moreno al Ministerio de la Producción, Comercio e Industria a través de la Secretaría de Estado de Turismo de la Provincia de Santa Cruz y a la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Gobernador Gregores. En el artículo cuarto comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial, desea el boletín oficial y cumplido archívese. Dada en la sala de sesiones de Río Gallegos, el 27 de septiembre del año 2018, la resolución registrada bajo el número 168 barra año 2018, lleva la firma de José Ramón Boldovic, Vicepresidente primero de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz y de Pablo Enrique Noguera, Secretario General Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz. Bueno, ahí teníamos las palabras entonces de la apertura, entrega de algunas ordenanzas. Así que bueno, en este caso ahora sí, vamos a compartir las palabras de este disertante. Él es consultor, anduvo por muchos lugares del mundo. Hoy está justamente en nuestra localidad para dictar este curso de guías. Así que lo vamos a tener por varios días. Él es Marcelo Iñarra y dialogó con nosotros. Estamos compartiendo esta semana un curso muy interesante de poder formar guías, informantes y mi rol ha sido poder dar algunas herramientas de comunicación para poder valorizar toda la provincia de Santa Cruz y en especial el Gobernador Gregores y lo que es el Parque Nacional Perito Moreno, que es uno de los grandes baluartes que tiene no solamente Santa Cruz sino toda la Argentina y que muchas veces no es valorado o conocido. Es uno de los lugares más hermosos. Me ha tocado viajar por todo el mundo por mi trabajo y he planteado la posibilidad de poder estar en un lugar como el Parque Nacional Perito Moreno, que es realmente una joya de la naturaleza, un espacio silvestre como ningún otro y que nada, estamos tratando de formar esa imagen de lo que es Santa Cruz y las riquezas culturales y naturales que tiene. Bien, en este caso, ¿cómo fue el contacto? ¿De dónde viene usted? Yo soy consultor, trabajo para organizaciones internacionales y el Intendente del Parque Adrián Falcone me invitó para poder participar en este curso de formación de guías para la provincia de Santa Cruz y el Parque Nacional Perito Moreno. En este caso, ¿quién lo acompaña? Bueno, estamos con botánicos, con geólogos, con arqueólogos, haciendo una formación y estamos muy contentos que hay mucha gente de diferentes localidades de la provincia. Esto fue declarado también de interés provincial y municipal, con lo cual estamos muy contentos de poder estar colaborando. Yo vengo como voluntario, como amante de la naturaleza y amante de esta parte de la Argentina, en especial del Parque Nacional Perito Moreno, que hace 30 años vinimos a hacer la primera expedición para buscar huemules. Estamos cumpliendo 30 años y nada, podemos poder volver y ver que el huemule es primero un monumento natural provincial, que hay un proceso de recuperación, que hay un trabajo detrás de parques nacionales y de la provincia para poder valorizar. Por ejemplo, los huemules después de 30 años ha sido realmente muy conmovedor, no uno como ambientalista, como conservacionista y activista de temas de defensa del medio ambiente. Es un placer poder estar colaborando en el curso y también volviendo a una localidad después de tantos años. Y es muy emocionante poder ver la recuperación de una especie, el ver cómo se ha empleado el Parque Nacional y tratar de darlo a conocer también, porque es un espacio realmente increíble que tenemos los argentinos y que no se conoce, ni tampoco mucha gente de la provincia, tampoco conoce y se confunde un poco la localidad de Perito Moreno con el Glacial Perito Moreno, pero hay un parque nacional de 115.000 hectáreas increíble que los argentinos tenemos y el mundo puede disfrutar. Así que en eso estamos, tratando de formar, mi rol es qué herramientas de comunicación se pueden utilizar para tener más impacto. Si bien, bueno, los que se van a capacitar, los guías que van a salir de este curso, se van a interiorizar en el tema, van a conocer, pero ¿qué se le podría decir al vecino justamente que está dentro de esta belleza que vos estás nombrando? Bueno, el vecino tiene... hay gente que viaja miles de kilómetros para poder conocer la Patagonia. La Patagonia es un lugar increíble, con unas riquezas naturales, con una cantidad de recursos naturales y culturales, y el Parque Nacional Perito Moreno, estamos en este momento en la Intendencia del Parque, presenta la posibilidad de conocer para los vecinos que se acerquen a la Intendencia, que vean cómo pueden llegar al parque, que ver cómo una joya de la naturaleza mundial, o sea, esto es increíble, o sea, yo he tenido la posibilidad de poder conocer los rincones más remotos desde el río Lácteo con el Cerro San Lorenzo, o la Península Belgrano, el Lago Nance, el Burmeister y todo lo que es realmente un espacio que te lleva no solamente a viajar en el espacio, en el espacio natural, sino también en el tiempo, porque uno se tropieza con tropas de guanacos, con cóndores, con la posibilidad de ver un rastro de gomulo, si tiene suerte uno puede cruzarse con un ciervo que es casi un fantasma de la Patagonia, pero que está en recuperación. Los vecinos lo que tienen es decir, tienen una joya natural y que eso... Tienen que estar orgullosos, cuidarlo y principalmente conocerlo. O sea, yo creo que la gente de Gregores quizás no tiene... Es un espacio apartado, obviamente, con el que tenés que necesitar un vehículo, pero yo creo que acercándose a la Intendencia y ver cómo poder acercarse es un elemento, es un primer paso, para ver cómo llegar a este espacio de joya natural que tiene Gregores. Bien, por último, Marcelo, ¿cuánto dura esta capacitación? Estamos varios días, tres días trabajando. Mañana hacemos una... Hoy a la tarde tenemos ahí un botánico que va a estar trabajando sobre cuáles son los diferentes ambientes que cuenta la región. Vamos a... Geólogos y arqueólogos van a estar también presentando contenido hasta el día miércoles y mañana vamos a tratar de hacer una fase de inspiración yendo a algunos espacios naturales que rodean a Gregores. Y Marcelo, muy amable. No, muchas gracias y los invitamos a todos a que conozcan las maravillas que tiene, naturales que tiene y culturales que tiene Gregores, en especial el Parque Nacional Perito Moreno. Bueno, cambiamos el ángulo de la información, vamos a ir nuevamente y nos vamos a meter otra vez en lo que fue este evento Tierra, no tengas tristeza, que se realizó en el Salón Comunitario Héctor Tomás Najot durante dos noches. Vamos a compartir las palabras ahora de Perla Jiménez. Ella es la esposa de Hugo Jiménez Agüero, ¿no es cierto? Para más o menos contar un poco al respecto cómo está la actualidad en cuanto a toda esta movida que se realiza sobre el homenaje, por supuesto, a Hugo Jiménez Agüero. Y también, bueno, una entrega de presentes que se hizo lugar en esa noche. Perla, para que simplemente nos cuente, como todos los años, cómo lleva esto de caminar la Patagonia y el país con la obra de Don Hugo, qué resultado va teniendo, cómo va trascendiendo. Acá en Gregores les contamos, podrá ver, en todos los años, que le hemos dado el agradecimiento infinito a la gente del Carlin de Infantes Número 7, pero nos quedó chico. Entonces, señal de que vamos creciendo. El buchicio de los niños nos encanta porque es con contenido. Y ellos vienen y maman la canción Santa Cruceña y el amor por su tierra, que es lo único que le podemos dejar y era el sueño de Don Hugo. Quiere saludar a nuestra gente, a los chicos, exprésese como quiera. Sí, como decía Hugo, este es un semillero que se va a cosechar y se va a ir cosechando, como ahora ya se está cosechando el semillero que dejó Hugo, porque están saliendo muchísimos cantores a la ruta a cantarle a la Patagonia y a Santa Cruz. Yo estoy agradecida de lo que se está haciendo. Marcelo es un tremendo personaje al que admiro por la capacidad, junto con Luis, de armar todas estas cosas. Pero bueno, gracias al gobernador Gregores, un pueblo que Hugo quería mucho. Y no tengo palabras casi para agradecer esto. Y en cuanto a la obra de Hugo Jiménez Agüero, yo estuve un año sin poder hacer nada, pero este año retomé y ya ando con los libros a cuesta, al que le interese también los traje. Así que bueno, gracias, gracias gobernador Gregores. Con motivo de conmemorarse el día 27 del Corriente, Día de la Música Folclórica Santa Cruceña, en memoria de la partida física del gran cantautor de la Patagonia, don Hugo Jiménez Agüero, quien ha dejado su gran legado para la cultura nacional, haciendo trascender a nuestra Patagonia, a nuestra región postergada, a través de sus letras, de su poesía, de su música. Y también hizo conocer los paisajes, la gente, la historia, la geografía de nuestra querida Santa Cruz. En gobernador Gregores, cada año se lo honra con la velada denominada Tierra, no tengas tristeza. Y desde este bloque parlamentario, queremos allargar un caluroso saludo a todos los participantes de dicho evento, como así también felicitar a los organizadores, a la Dirección de Cultura de nuestra Municipalidad, por la excelente tarea realizada durante esta semana de la Identidad Cultural Santa Cruceña. Deseo hacer llegar mis más sinceras salutaciones a todos y cada uno que formaron parte de dichas actividades, instándolos a seguir trabajando por el bien de nuestra cultura y de nuestros valores. Es el señor Eduardo Valdoni, concejal del bloque de PJ, del honorable Consejo Deliberante de Gobernador Gregores. El señor concejal va a hacer entrega de un presente. Bueno, Perla, un gusto tenerla nuevamente por aquí. Creo que hemos vivido, en el caso suyo, un par de jornadas especiales. Llegó justo en un momento en que teníamos una actividad en el SIC, la pudo vivir intensamente como se vivió toda la semana. La viví intensamente, la viví con mucha emoción, porque viste que me llenaron esos chiquitos con lo que hicieron. La verdad que yo estoy llena, llena de todo, porque lo que han hecho en Gregores esta semana es majestuoso. Es algo impagable porque ojalá se replicara en toda la provincia esto. Entonces, si era la semana de la cultura santacrisueña, viste así, cada vez, no sabes que se está sembrando mucho, como sembró Hugo en su momento, y ahora esos que han cosechado son los que están sembrando de nuevo. Entonces, estoy tan feliz con eso, porque vamos a seguir teniendo música patagónica de por vida, si Dios quiere. Hablábamos con Claudio Parra, que nuevamente, por suerte, pudo acompañarnos con El Mundo, que son referentes de la música patagónica de estos tiempos. Todos ellos han crecido escuchando la obra de Hugo y desparramándola también. Y le preguntábamos, ¿qué diría Hugo al ver este tipo de eventos? El Mundo nos decía, hubo un disco de Hugo que se llamaba Perseverancia, eso fue lo que él nos inculcó a nosotros y por eso nosotros seguimos. Claro, es verdad, Perseverancia, porque eso es lo que hizo él, perseveró y llegó a donde llegó. Le costó, cuando Hugo arrancó, fue una lucha tremenda contra una estructura armada de folclore de toda una vida, de años y años, llegar con algo nuevo. Julio Marvis dijo, este hombre vino a cambiar el mapa musical de Santa Cruz, lo dijo Julio Marvis cuando Hugo apareció en Cosquín. Le costó subir a Cosquín, cuando subió estuvo las nueve noches seguidas. Y todo lo que le costó lo hizo triunfar, y así con fuerza, peleando. Cuando iba, cantaba en el palo borracho, dice que la gente decía, che, cantate esa del sartén. Mirá el sartén donde llegó. Entonces, es un triunfo tremendo para él. Revanchas, yo he tenido revanchas, porque personas que jamás quisieron hacer cosas de Hugo, pude verlas haciéndolas ahora. Viste, capaz que no creían, o porque están más tirados hacia la otra frontera, no sé, pero ayer para mí fue revancha ver personas que estaban haciendo cosas de Hugo. Así que imaginate. Y Hugo debe estar desde arriba aplaudiendo y soplándome, porque recién me pasó un soplido y no sé quién fue, ¿viste? No había nada abierto. Y yo le decía, este es Hugo que me está soplando. Se escuchó durante estas jornadas varias veces esa frase, ¿no? El duende de Hugo anduvo por aquí, por Gregorio. Sí, sí, Hugo anda por todos lados. Estuvo en Río Gallegos. En todos lados anda. Perla, usted nos ha acompañado casi desde el inicio en estos homenajes, inclusive cuando el dolor de la pérdida estaba muy cercano. Estaba en el quinto. Desde el primer festival. Desde el primer festival, ustedes fueron los primeros, yo siempre lo cuento en todos lados. Los primeros era hacer este tipo de homenajes a Hugo. Este tipo de homenajes, nos queda la sensación como que ha sido diferente. Por eso que usted decía, muchos niños en el escenario se sembró otra vez y esto se va a cosechar. No mañana, no pasado, pero se va a cosechar. Sí, sí, seguro, seguro. Es lo que yo siempre digo. Hay una canción que hizo Sergio Yancamán que habla, viste, de que va a florecer la flor de la que él sembró. Y bueno, esas van a ser las flores que se van a cosechar de acá, ponele, 5 o 10 años por las distintas edades de los chicos. Pero acordate que va a ser así. Entonces la música patagónica no se va a morir. Yo hablo de la música patagónica porque él le cantó a toda la Patagonia. No hizo región. Eso, toda la Patagonia. Le cantó a Neuquena hasta la Pampa. La Pampa, Tierra del Fuego. Así que hizo toda la Patagonia. Es un trabajo, más allá de que sea mi marido, yo reconozco la otra parte, viste. Yo siempre supe separar. Es un trabajo muy importante que yo como, aparte de ser su mujer, soy santacruceña y nací de criada acá. Entonces para mí es un orgullo que haya venido una persona como él a hacer lo que hizo. Y por eso me comprometí a mí misma que hasta que el día que me vaya voy a seguir tratando de seguir difundiendo todo esto. Y en esa difusión tuvimos la suerte, por recomendación suya, de conocer, como decía Sergio Yancamán, a Claudio Parra, que además de músicos y de su amor que tienen por la obra de Hugo, son excelentes personas que disfrutamos mucho. Ya lo van a conocer a Joel Hernández. Ya lo van a conocer a Joel lo que es. Por eso son mis hijos, les digo yo mis pollos, porque son buenas personas, aparte de ser grandes cantores. Son muy buenas personas. Siempre tuvimos esa suerte de la gente que nos rodeó, que hemos hecho amistades más profundas, siempre nos resultaron buenas personas. Bueno, Perla, un gusto, como decía al principio, haberla tenido nuevamente aquí en Gregores. Espero que se haya llevado todo el afecto que la gente de Gregores tiene por Hugo y por ustedes, por toda la familia. Llevo todo guardado en mis ojos y en mi corazón, porque esto, mira, desde el momento en que llegamos y nos encontramos ahí al pie del cerro con esos carteles que pusieron, lo primero que hicimos fue bajar ahí antes de entrar. Desde ese momento no hemos parado de tener emociones. Y de lloriquear y moquear. Y bueno, es lo que nos tocó. Bueno, Perla, muchas gracias por venir nuevamente. Gracias a ustedes. Yo estoy feliz cada vez que alguien de acá me dice que venga porque estoy feliz. Y hoy tuve la suerte de contactarme con las nietas de Rosa, que vamos a ver si nos juntamos y hacemos algo, ¿viste? Entonces, no, me voy llena, llena de agradecimiento. Como me pasó este año, vos sabés de que yo, vos supiste que yo estuve enferma todo el año pasado. Entonces, diciembre, enero, para mí estaba tirada, no quería hacer nada, no quería ir a ningún lado. Y me llaman para invitarme a ir a Cosquín y les dije que no porque lamentablemente no estaba bien. Y tuve otras cosas, otras invitaciones, les dije así que no. y de repente mi hija me apareció con los pasajes. Mami, vamos. Vos te ocupás de conseguir hospedaje y yo ya tengo los pasajes. Volví nueva. Es como que tomé toda la energía de Cosquín y volví renovada y así sigo ya andando. Bueno, ahora sí nos vamos a meter de lleno con aquellos músicos, los artistas que pasaron por esa velada de tierra no tengas tristeza. En este caso, perdón, vamos a compartir la actuación de un muchacho, si bien es de aquí de nuestra localidad, ya hace un tiempo que lo está viviendo en la provincia de Córdoba, pero bueno, cuando apenas lo llamaron no dudó y se vino para Gregores para poder compartir todo lo que fue la semana de la identidad cultural santacruceña y también mostrar todo su trabajo arriba del escenario. Estamos hablando de Matías Tavares, actuación y nota. Hasta las ramas más pequeñas de los álamos que crecieron de golpe junto a la cordillera se inclinaron a un responso. Los chorrillos soltaron millones de lágrimas y no nevó ese invierno. Algo más que el paisaje le faltó a mi tierra desde entonces. Fue cuando Santa Cruz se quedó casi sin alma porque moría el último Tehuelche. solo se quedó mirando al sol que se iba por los cañadores solo se sentó en la piedra que hasta ayer no estaba y cantó así adentro las coplas del alma quiso llevarse el silencio y todo el paisaje que lo acompañaba quiso beberse los ríos que hasta ayer cruzaba porque de esta tierra no le quedó nada 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 y se apagó no más el viejo llanco llanco templo de ayer piel de guanaco llanco sueño y tropeel mogoque y cerro llanco nieve y después todo el invierno todo el invierno Una jornada con mucho laburo pero bueno con la satisfacción el placer de hacerlo de hacer lo que uno ama en conjunto con todos ustedes ¿no? y la verdad que me encontré con una sorpresa grandísima porque bueno sabía que iban a haber actividades pero no sabía que estaba declarado Semana de la Identidad Cultural Santa Cruceña hay tres pilares fundamentales que es la semana el Día de la Música Santa Cruceña y el Homenaje a Hugo así que qué mejor que las actividades en Gregores el centro de la provincia y bueno con todo esto que estuvo maravilloso Matías no es muy usual este tipo de actividades o sea bajar del escenario compartir con la gente con los chicos no sé si se dan todos los géneros por lo menos acá no lo hemos visto y sin embargo aquí se dio con pura música patagónica sí la verdad que es muy cierto lo que decís bueno yo tengo la fortuna de estar en Córdoba de también elaborar el ambiente del folclore pero es distinto al haber mucha más cantidad de bandas y todo no es muy muy común digamos pero hoy se vivió un clima recálido ayer hoy bueno en la semana también pero bueno te bajás del escenario charlas con uno charlas con otro te abrazas con uno te sacás una foto con otro y eso habla del corazón gigantesco que tiene la gente de la Patagonia y la verdad que en ese sentido es diferente no para decir que bueno que somos diferentes ni nada pero si es diferente y la verdad que da gusto porque hay humildad más allá de lo que la técnica el talento lo que tenga que ver con lo musical digamos el corazón es el que está presente siempre Matías chicos como vos y tantos otros que andan dando vueltas por el país son una especie de embajadores digamos de la Patagonia de nuestro Santa Cruz que te llevas para Córdoba en este caso bueno justamente como embajador porque alguna vez me entregaron algo relacionado con eso no lo no lo tomo como un título ni nada sino como una responsabilidad gigantesca que día a día pienso en como hacer craneo siempre como hacer para demostrar de a donde vengo en mi caso que estoy en Córdoba digamos poder demostrar a la gente allá de donde uno viene y bueno es una responsabilidad gigante hoy hoy en día me llevo el corazón colmado de cosas me voy con la cabeza a full en un montón de cosas el contacto con vos con Perla con Marcelo con Toti con Claudio con toda la gente con los colegas que de siempre el mundo cala todo la verdad que me voy con un montón de de cosas hermosas y también con la me voy con la mochila cargada de la responsabilidad de decir bueno es un nuevo punto de partida tanto para mí como para todos los chicos también que estuvieron presentes en esto y bueno y tomar la responsabilidad de el año que viene o cuando sea volver y volver para que esto crezca más ¿no? historiar más investigar empezar a a componer a seguir con el legado de Hugo así que bueno me voy feliz y la verdad que agradecido ¿no? agradecido de que de que bueno de que me reciban sé que es mi casa pero que me reciban como siempre y como hermanos y como familia eso no tiene precios bueno Matías además está decirte que estamos agradecidos de todo lo que has hecho estos días a la par de toda la organización no has sido un artista ha sido un colaborador más toda esta jornada así que nosotros estamos muy agradecidos con vos muchísimas gracias Lucho y la verdad que tengo que decirte algo Marcelo vos toda la gente que los acompaña pero espero chicos que vivan hasta los 120 años por lo menos porque nos han entregado algo hermosísimo uno a veces no se da cuenta ¿no? cuando uno más pibe está en otra que se yo hoy en día a mis 35 años digo ahí están siguen firme siguen firme y eso es digno de reconocer y es digno de valorar así que bueno muchas gracias a vos a toda la gente gracias al pueblo gracias a toda la familia y a todos que estuvieron con esto y bueno vamos por más nadie lo vio que se iba cuando ya cansado marchó a los antiguos nadie le alcanzó el quillango pa' que se abrigara la raza de Cuelche y con él terminaba dicen después con el fin que con ese tiempo gastó las nevadas algo volvió de la tierra por entre las piedras con un fruto moda que en verano sangra 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 y se apagó no más el viejo llanco llanco templo de ayer piel de guanaco llanco sueño y tropel mogote y cerro llanco nieve y después todo el invierno todo el invierno el invierno bueno otro de los músicos de nuestra localidad que está siempre presente cada vez que se lo convoca cada vez que se lo llama está presente en cada evento de nuestra localidad en este caso en el evento en este homenaje a Hugo Jiménez Agüero tierra no tengas tristeza estamos hablando del amigo Roti García que también dialogó con nosotros un saludo y Gracias por ver el video 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 Por supuesto que encontrando a todos estos amigos, colegas musicales que me enseñaron como mi referente y maestro, Mundo Águila y Matías Tavares que es mi amigo, incondicional, igual que Mundo Águila Te llevan a esto, ¿no? A que vos puedas expresarte y que la gente, vas a saber todo, se dio cuenta de que uno tiene sentimiento patagónico Bien, fue una linda oportunidad como si vos, para reencontrarse con amigos, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual es así Muchas veces uno por ahí en su casa se encierra y no tenés que encerrarte, tenés que sacarte a flote para tus colegas, tus compañeros Y expresar lo que vos sentís por esta tierra, ¿no? Por mi Santa Cruz y por mi Patagonia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, vamos a ver el clima, le parece, pero en el territorio nacional en este caso Clima en el territorio nacional de la mano de Rocío ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Veamos cómo seguirán las condiciones del tiempo en esta primera semana del mes de octubre Que arrancó con un marcado descenso de las temperaturas Por el avance de este frente frío que va a generar también que de a poco vaya descendiendo el porcentaje de humedad Por lo pronto siguen las lluvias y lloviznas para el norte del litoral Inestable con mejoramientos temporales máximas de entre 22 a 23 grados Cielo entre ligeramente nublado ha despejado por momentos para Córdoba entre Ríos y Santa Fe Muy frío en primeras y últimas horas del día y un poco más agradable hacia horas de la tarde Con máximas de entre 20 y 21 grados Iguales condiciones de nubosidad variable despejado para la región pampeana Y nos vamos a Cuyo, allí pueden ver cielo parcialmente nublado en San Luis Totalmente despejado para el resto de la región Cuyana Con mínimas muy bajitas de entre 5 y 6 grados y máximas que llegarán incluso a los 21 grados En el noroeste argentino también cielo entre ligeramente nublado ha despejado Y nos vamos hacia la Patagonia en donde continúan las nevadas a lo largo de la cordillera 2 grados bajo cero para Bariloche Siguen por lo menos hasta mediados de semana las nevadas en San Martín de los Andes, en Bariloche Así que allí están avisados como también en Tierra del Fuego Y esperamos lluvias y lloviznas para Malvinas Más información en infoclima.com La castración reduce la superpoblación Castración gratuita de carinos y felinos Para solicitar turnos ingresa a nuestra página de Facebook Castraciones Gobernador Gregores Teléfono de contacto 2966 33 87 69 En la mesa ponés siempre lo mejor de vos Y con nuestra marca La Anónima le sumás la mejor calidad al mejor precio Productos La Anónima Calidad y precio siempre de tu lado La Anónima te ayuda a comprar mejor Supermercados La Anónima Bueno, ahora sí vamos a compartir el clima para el día de mañana El pronóstico extendido para nuestra localidad A ver qué es lo que va a pasar Veremos qué dice nuestra placa entonces Ahí la tenemos Pronóstico para mañana en Gobernador Gregores Parcialmente soleado Con una máxima de 11 grados y una mínima de 1 grado bajo cero El viento, bien, se mantiene ahí tranquilo 25 kilómetros en la hora Reiteramos entonces Pronóstico extendido para el centro de la provincia de Santa Cruz Para la localidad de Gobernador Gregores Parcialmente nublado Con una máxima de 11 grados Una mínima de 1 grado bajo cero Y el viento 25 kilómetros en la hora Hemos llegado al final de una nueva edición de Noticias 7 Estamos hablando de la edición número 125 En este caso nos vamos a reencontrar en el día de mañana Saludamos a todos ustedes Que están ahí a través de la pantalla de Canal 7 También aquellos que están a través de la pantalla de Canal 9 De la televisión provincial Y también aquellos que nos siguen a través de las redes sociales Sabemos que tenemos mucha gente en el Facebook Y también muchos seguidores en nuestro Canal 7 Gobernador Gregores en la página de YouTube Nos despedimos Será hasta el día de mañana Muy amables ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video